En enero del año pasado, abrevamos en sus conocimientos durante un taller con facilitadores con similares motivos que el de hoy. Poner al día los conocimientos de nuestros técnicos y nuestros facilitadores. La formación técnico profesional en Europa, ya y esperemos que en el resto del mundo, es absolutamente estratégica. Está en todas las agendas de los países más avanzados del mundo como algo que hay que impulsar de la forma más rápida posible. Tecnologías y velocidad, las dos son muy importantes. Y la capacidad de adaptarse a esos cambios y de sacar provecho de ellos. Ese Instituto Vasco del Conocimiento se va a transformar en lo que va a ser el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros. Y poder compartir todos esos conocimientos que estamos transfiriendo a las aulas de formación profesional, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y sobre todo que reflexionemos sobre la vida.